Bienvenidos a una clase más de arte. En el modo virtual para tercer año de secundaria. La clase de hoy lleva como título el dibujo artístico y algunas técnicas. En primer lugar el origen del dibujo. Todos sabemos que el dibujo se origina precisamente con la aparición del hombre sobre la tierra. Desde sus orígenes el hombre siempre ha tratado de comunicarse y para ello lo ha hecho mediante los dibujos. Y buscó lugares realmente importantes para él donde pudo plasmar estos dibujos. Como fueron las superficies de las paredes de sus cubas. Acá podemos apreciar algunas escenas de caza donde el hombre plasmó. Utilizando una serie de técnicas que hasta la fecha se estaba estudiando. Se cree que los primeros dibujos han servido para satisfacer sus necesidades vitales de comunicación. Ya que ellos no hablaban, tenían que expresarse por medio de los dibujos. Y ellos realizaron este tipo de dibujos ingeniándose una serie de materiales para poderlos plasmar en las paredes de sus cubas. Si le vamos a dar un concepto al dibujo, veremos pues que el dibujo es un medio de expresión gráfica por medio del cual vamos a describir la forma. Ya sea de objetos reales y objetos imaginarios. Pero esto lo vamos a hacer en forma libre. El dibujo no tiene reglas, el dibujo es libre cuando hablamos del dibujo artístico. Para realizar un dibujo, se va a partir de un punto. Este punto va a dar origen a una línea. La línea en movimiento va a dar origen o va a dar como resultado la forma. Y todo esto lo vamos a plasmar en el plano. Algunos materiales para el dibujo. Todos sabemos que el material más común para realizar mi dibujo es precisamente el que estamos apreciando acá. Un lápiz. Para empezar a dibujar las ideas, diseños iniciales, a mano alzada, podemos realizar una serie de cosas que todos tienen que ver con nuestra creatividad. ¿Qué es lo que vamos a dibujar? Podemos apreciar que las grandes culturas universales, como los egipcios, los griegos, los romanos, ya utilizaron un tipo de material para hacer sus dibujos. Ya conocían el lápiz, ya conocían el papel, donde plasmaron una serie de dibujos. Precisamente ya en el siglo XIV se utilizaron medios más sofisticados, como el temple, el lápiz a carbón numeral. Y así sigue la evolución día a día hasta llegar a nuestros dibujos. Como hemos visto, hay infinidad de materiales para poder hacer dibujos. Y si queremos darle una descripción, podríamos hablar de lápiz, que como todos conocemos, es una barra delgada en forma cilíndrica, formada por una combinación especial de arcilla y grafito visible, en el cual lo conocemos con el nombre de mina. Esta mina, pues, según su textura, según su forma de hacer, unas pintas muy fuertes, más suaves. En los lápices, podemos ver que se clasifican los lápices en dos series. Los lápices que se identifican con la letra B y los lápices con la letra H. La letra B son aquellos lápices blandos, o sea, los que pintan muy, muy oscuro. Y la letra H son los lápices un poco más tenues, o sea, su color no es muy notorio, es suave. Luego tenemos, ya tenemos un lápiz, ahora vamos a tener un soporte. El soporte va a ser el lugar donde vamos a dibujar. Estos soportes, generalmente, pues, el más común es el lápiz, el papel, el papel que lo podemos conseguir en cualquier lugar. Este papel es el medio más usual para poder plasmar un dibujo. Ahora, los soportes que hemos dicho que son el lugar donde vamos a dibujar, podemos verlos o encontrarlos de dos formas, el soporte rígido y el soporte flexible. ¿A qué llamamos dibujo a mano alzada? A ver, vamos a ver, ¿a qué llamamos a mano alzada? Es el dibujo en el cual vamos a dibujar libremente. No vamos a tener ningún tipo de materiales como reglas, compás, simplemente libertad. Así como lo hizo el hombre primitivo, cuando se encontró frente a una pared lisa, empezó a dibujar, no pensó en reglas, no pensó en compás y pudo hacer sus dibujos sin necesidad de estos medios. Simplemente su creatividad, los materiales que diseñó, inventó para hacer sus dibujos y la obra se encaminó a estos hermosos dibujos que los podemos ver en las cuevas. ¿A qué llamamos croquis? En el dibujo, ¿a qué llamamos croquis? Croquis va a ser el dibujo rápido, el dibujo base, diríamos, la señal que vamos a tener para poder definir mejor nuestro dibujo. En el concepto que podemos apreciar acá, decimos que el croquis viene a ser un tipo de dibujo rápido, eficaz, claro, preciso, sintético, que va a capturar todos los detalles importantes, pero de una manera esbozada, sin detenerse en pequeños detalles. Eso ya será cuando hagamos ya la parte final del dibujo. Pero abarca lo más característico, en este caso del modelo, como podemos apreciar en este ejemplo de los alfantitos, simplemente son líneas de producción oficiales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!